Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, se dieron a conocer, ¿tenés la inflación del mes de enero, Gustavo, en Salta? Sí, la inflación fue con respecto al mes de diciembre, con respecto a la canasta básica, de un 1,37% y con respecto a la canasta básica total de un 2,71%. La primera, que es la canasta básica, es la de los alimentos, la que más o menos mide la indigencia. Sí, son 50 productos básicos, los mismos que mide el INDEC, y para el mes de enero, una familia tipo necesitó por lo menos 1.600 pesos para poder cubrirla. A ver, a ver, a ver. Esto tiene que ver con la línea de indigencia. A ver, una familia tipo S, padre, madre, dos chicos, ¿así? Exactamente, dos adultos y dos menores. Se necesitan más o menos 1.600 pesos por mes para comprar alimentos básicos. Van a poder cubrir los 50 productos básicos que incluyen la canasta básica. Y la de la pobreza, o sea, que es los alimentos más algunas otras utilidades. Son los 50 productos más los impuestos, el transporte, la vestimenta y la educación de los chicos. Una familia tipo necesitó por lo menos 3.600 pesos para cubrir la canasta básica total. ¿3.600 pesos? Exactamente. Una familia, a ver si interpreto bien. Tipo, dos padres, padre, madre y dos chicos, que no tiene un ingreso superior a los 3.600 pesos. ¿Es pobre? Exactamente. Y según el remodamiento, el 35% de los salteños está debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de alrededor de 200.000 salteños que no cubren la canasta básica total. Y están dentro de la franja de pobreza. Esto significa que casi uno de cada tres salteños es pobre. Y Gustavo, ¿indigentes tienen el dato ese de cantidad de salteños indigentes? Sí, indigentes nos da que es el 6%. Estamos hablando de 32.000 salteños aproximadamente que no comen todos los días. Es decir, que no llegan a cubrir estos 50 productos básicos. Gustavo, ustedes vienen haciendo estas mediciones desde el mes de septiembre, ¿puede ser? Sí, exactamente, desde el mes de septiembre. ¿Han notado alguna tendencia, digo, alguna variante que ya pueda permitirles algún análisis? Por ejemplo, sube la pobreza o está bajando. Digo, ¿se ha notado algo de esto? Mira, la tendencia es que mes a mes los precios suben en un promedio del 1,8%, casi 2%. No se ha frenado desde que nosotros hemos iniciado el índice de arreglo de precios. Inclusive, con este nuevo convenio que se ha hecho de congelamiento de precios, por lo menos a nuestro entender no existe en Salta. No se lo ve prácticamente este congelamiento. Y los precios han ido aumentando todas las veces. Esto evidencia la manipulación, por un lado, que hay sobre los verdaderos datos, el ocultamiento de la pobreza. Y, por otro lado, la ineficiencia de la inauguración de políticas públicas que nos generan. Así que, la verdad, una situación es realmente compleja. En este año de crisis económica pensamos que los datos van a seguir subiendo. Sobre todo si el gobierno no elbora en instrumentos que nos generan. Bueno, Gustavo Farqualson, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.